Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty, hoy finalmente abriremos a estas esperadas figuras de Deadpool y Wolverine de la marca Marvel Legends Entonces acá tenemos a estos tres figurones, tenemos a Wolverine, tenemos a Deadpool con Logan y por supuesto tenemos acá Deadpool Y hay mucho por lo cual estar emocionado, pero lamentablemente también ahí hay algunas cositas para estar decepcionados Entonces primero les quería comentar que estas figuras las conseguí en Amazon, las compré en preventa, un promedio de 25 dólares cada una Entonces rapidito acá les voy a mostrar las cajas que prácticamente todas son lo mismo, acá tenemos Deadpool y Wolverine, Hasbro Marvel Studios Ahí está la gran figura en esta caja con esa ventana ahí para poder apreciar al personaje con todos sus accesorios En este caso acá tenemos a Wolverine, ahí está el nombre de Wolverine, tiene este arte ahí como si fuera un sticker o algo Cubriendo ahí otro nombre, ahí tenemos el logo Marvel Legends Studios Por este lado tenemos ahí una bonita ilustración, una especie de render ahí con Wolverine con su máscara Por este lado de la caja tenemos ahí el mismo arte un poco más completo, tenemos acá este mismo diseño Y por acá atrás una vez más información sobre el personaje, la misma ilustración Todos los personajes que vienen en esta wave, Deadpool, Wolverine y Headpool Y en la caja como pueden ver ahí dice Headpool y Logan y no Logan y Headpool Entonces acá el personaje de Logan, la figura de Logan vendría a ser el accesorio de Headpool Y por acá tenemos más créditos, información, advertencias, ya saben todo eso Y algo que quería mencionar de una buena vez es que muchos están mencionando de que esta figura se ve muy limpia Debería tener un wash, pero técnicamente sí lo vimos a Deadpool de esta manera Cuando están en la TVA, en la escena ahí con Mr. Paradox Y su traje se veía de esta manera, estaba limpio Una vez que ya están en el void, ahí cuando empieza la pelea con Deadpool es cuando se comienza a ensuciar Y en el transcurso de la película es donde se ve más sucio y obviamente la figura se vería mucho mejor de esa manera Pero como digo técnicamente el personaje sí se vio así en la película Entonces miren esa cabeza, eso se ve muy bien, ese esculpido se ve espectacular Entonces acá tenemos a Headpool y Logan y ahí de repente han querido hacer una broma Obviamente el Headpool es un accesorio de esta figura Y ahí la figura se ve decente, hay algunos problemitas obvios que ya vamos a mencionar Pero igual estoy contento de que lo pude conseguir Y el arte acá en la caja siempre está mostrando ahí al Headpool Y como dije sí, ese esculpido se ve muy bien Ahí miren esos dientes, miren la textura en la máscara Y finalmente acá tenemos al gran Deadpool y esta figura no es un reissue, un repintado Hay muchas cosas nuevas ahí Y una vez más la caja es exactamente lo mismo obviamente con el arte ahí de Deadpool Por este lado ahí tenemos información del personaje, información de la película Una vez más los personajes de la Wave y más información Y casi me olvido de mostrar cómo se ve la caja por arriba, todos son lo mismo Tenemos ahí el logo de Deadpool y está sobresaliendo Wolverine en la marca que dejaron las garras Y todas estas figuras vienen acá con este backdrop adentro de la caja Con diferente arte que supuestamente ha hecho ahí Deadpool Miren ahí los tenemos Todo esto se ve muy interesante, yo no sé si lo estaré usando pero igual ahí lo quería mostrar Entonces acá tenemos a Deadpool que viene acá con esta base semi-transparente Y de una vez vamos a analizar acá esta tremenda cabeza Que está bien detallada, creo que tiene ahí una bonita pintura Acá arribita su gorra con su propeller, con su helicóptero Ahí puede girar si queremos, también la podemos sacar Y como les digo, han hecho un buen trabajo ahí en ese esculpido Los colores ahí de la calavera, los dientes, miren ahí esa pintura La textura en la máscara, la textura también en los ojos Los detalles en la gorra ahí se ven muy bien Detalles de coseduras, arrugas, eso me gusta mucho Entonces ahora acá pasemos a la figura de Logan Que ya trae puestas las manos ahí con las garras Y nos viene con un par de manos ahí sin las garras Manos haciendo puños Entonces acá tenemos a Logan como lo vimos en esa escena en el bar Cuando llega Deadpool Y esta figura de proporciones yo creo que se ve muy bien El esculpido de la cabeza también me gusta El rostro se parece bastante al actor Hugh Jackman Creo que el torso y los brazos tienen un molde nuevo Comparación de las piernas que podemos ver ahí que tienen los pins Y uno de los problemas es el color de la chaqueta Debería ser un gris más oscuro Y el error más grande creo que está ahí en el cuello La camisa ahí adentro de la chaqueta está mostrando el pecho Pero debería estar ahí mostrando el traje amarillo de Wolverine Lamentablemente no lo hace Lo único que nos muestran del traje son ahí las botas Y también ahí en uno de los bolsillos de la chaqueta podemos ver los guantes Entonces veamos acá de cerca al gran Logan Acá si abrimos la chaqueta también podemos apreciar Que no le terminaron de pintar acá atrás la camisa Pero esto en general sí me gusta cómo se ve los colores La pintura, los detalles ahí en los botones Acá los pantalones tienen ahí algunos detalles con textura, con arrugas Lamentablemente ya hemos mencionado que ahí tiene los pins en las rodillas Las botas acá eso sí se ve bien Eso sí me gusta, me gusta ahí ese color azul Me gusta ahí ese detalle en color negro con textura Acá la correa tiene un esculpido decente Pero podemos apreciar ahí algunos errores en la pintura Acá el jacket es de GB de goma Y me gustan ahí esos detalles con botones, con bolsillos Ahí podemos apreciar los guantes de Wolverine Por este lado podemos apreciar hay más detalles del bolsillo Los huequitos ahí para los botones Así se ve la chaqueta por atrás Acá el brazo pingles tiene ahí algunos detalles de arrugas Y con la luz como que se forma ahí un sombreado O lo han pintado de esa manera Yo creo que es la luz Ahí hay algo, se ve interesante También acá las mangas ahí tienen un poquito de detalles Y ahí las garras se ven muy bien Creo que esto ya lo hemos visto en otras figuras del mismo personaje Y de repente me hubiera gustado que brillen ahí un poco más Pero igual creo que no se ven mal Va a tocar ahí aplicarle un poco de calor Para acomodarlas ahí mejor Y había mencionado que el problema más grande No debería estar mostrando el pecho La camisa no debería estar abierta Ahí está mostrando como una especie de tank top Debería estar mostrando el uniforme amarillo de Wolverine Y acá el esculpido de la cabeza sí se ve muy bien Está idéntico al actor Hugh Jackman Los rasgos ahí del rostro Miren ahí la pintura en los ojos Los detalles de arrugas Ahí la barba Eso se ve increíble También el cabello se ve bien Está bien detallado Y esta cabeza es distinta a esta Tienen diferentes expresiones Ya los vamos a poner juntos más adelante en el video Y acá este Logan Tiene este Double Ball Joint Acá en el cuello Y va a permitir ahí el 360 Para abajo ahí es lo máximo Para arriba ahí es lo máximo La figura tiene ahí la articulación mariposa Podemos girar ahí muy bien 90 grados Doble articulación pingles Acá las manos pueden girar Podemos hacer este movimiento Acá en el torso Acá en el torso tenemos el lap crunch Y para atrás yo creo que va a ser lo máximo Acá la chaqueta va a impedir el movimiento Para adelante ahí está A ver ahí podemos hacer el split Las patadas para atrás Ahí es lo máximo Tenemos acá articulación en el muslo Doble articulación en las rodillas con pins No hay articulación acá en la canilla Y la bota ahí puede girarla Podemos mover a las zonas laterales Y este Logan está midiendo ahí sus 16 centímetros Y un pelito más Y ahora acá tenemos a Logan con sus manos haciendo puños Y de repente creo que hubiera sido chévere que le manden ahí un par de manos Pero con las garras que no le salen mucho Ahí con las garras chiquititas Las garras ahí con problemas de impotencia Y de repente también hubiera sido chévere que le manden un par de manos Para agarrar accesorios Ahí para posarlo de repente con un vasito Con una botella Obviamente Marvel Legends no manda ese tipo de accesorios Pero eso se puede conseguir fácilmente Entonces esta figura de Logan No me ha decepcionado completamente Creo que tiene muchas cosas a su favor Otras cosas en contra Y acá quise traer este Logan para hacer unas comparaciones rápidas Este es el Logan de Wolverine Origins Y ahí nos podemos dar cuenta que el torso yo creo que sí es lo mismo Al igual que acá el molde de las piernas Parece que sí es exactamente lo mismo Los brazos obviamente acá son distintos Esta figura tiene ahí todavía los pins Y las manos con las garras Parecen ser lo mismo Esta de acá como que veo ahí que tiene más detalles Ahí con textura Que se forman venas Esta nueva no tiene mucho de eso Y ahí tenemos a las dos cabezas Esta se ve bien pero claramente esta es superior Este rostro como que tiene ahí los rasgos del actor En general yo creo que la figura se ve bien Yo estoy contento de tenerlo en la colección No sé si la recomendaría De repente a los que son super fans de la película Yo sí me considero super fan de la película Y si tuvieras que escoger entre esta y esta Obviamente tienes que comprar esta La versión con el uniforme No creo que muchos solo decidan comprar esta figura Para tener acá el headpool Que en verdad se ve muy bien Pero creo que no es algo que muchos estén desesperados por tener Entonces este Deadpool acá nos viene con un par de manos Ahí para agarrar sus pistolas Que ya vienen acá Que las trae puestas Y lamentablemente no son las pistolas doradas Eso hubiera sido muy chévere Estas de acá se ven decentes Y si entran ahí muy bien en la figura Para recrear esta escena ahí La figura trajo puestas las manos ahí para agarrar sus katanas Y para hacer otras cosas Y lamentablemente no nos mandaron manos haciendo puños La figura por supuesto que viene con sus katanas Que son exactamente las mismas de las otras figuras Estas necesitaban ahí algunos detallitos en color dorado Acá en el mango Para que se vean como en la película También nos mandan acá el infaltable Baby Knife Creo que ahí también se ve muy bien Y se lo vamos a poner ahí de una buena vez Y no entiendo por qué no nos pueden mandar una cabeza sin la máscara Ahí debe haber algún problema legal De repente ahí Ryan Reynolds no ha autorizado el uso de su rostro Pero sí, es una lástima Entonces acá tenemos al gran Deadpool en todo su esplendor Como lo vimos en la película de Deadpool y Wolverine Y me gusta mucho ahí el color de su traje Ese color rojo, ese tono de rojo que es un poco saturado La figura en general creo que tiene buenas proporciones Aunque supuestamente debería estar un poquitito más grande Un poquitito más alta Las piernas de la figura son definitivamente nuevas Estas son pingles a comparación de las otras dos versiones que han salido Aunque me hubiera gustado de repente un poco más de definición O detalles de musculatura ahí en el muslo Porque parece que tienen ahí una forma media rara Y esta figura está llenecita de detalles, correas El traje tiene textura A esta figura sí le han agregado todas esas partecitas en color dorado Y en general yo creo que sí se ve muy bien Entonces ahora veamos a este Deadpool a más detalle Y es obvio que muchas de estas partes han sido moldeadas en ese color rojo Como siempre menciono me gustan ahí esos detalles con textura Y acá las botas como que están más lisas No tienen muchos de esos detalles Pero sí le han pintado todas esas partes en color negro Y en color dorado Acá las rodillas sí tienen ahí detalles con textura Y como podemos apreciar la rodilla ahí es pingles Por este lado acá tenemos el estuche de Baby Knife Acá en el muslo podemos ver estos detalles de correas Y el estuche ahí para las pistolas Acá el cinturón con todas esas cartucheras Sí se ve muy bien El color dorado ahí el símbolo de Deadpool Y así se ve por acá atrás Y parece que acá estos estuches Se olvidaron de pintarle la parte dorada El estuche de las katanas es el mismo que el de la versión Legacy Pero a este acá le estaría faltando también Un detallito en color dorado Para que sea exactamente como lo vimos en la película Acá en el brazo también podemos ver detalles de textura Le han pintado estas partecitas en color negro Y las manos también se ven muy bien Como ya habíamos mostrado Tienen ahí las partes en color dorado Lo único que parece es que les faltó pintarle acá esta partecita Este torso es nuevo También le han pintado todas esas partecitas en color dorado También tiene toda esa bonita textura Acá por ejemplo la articulación mariposa Esta parte del hombro Todo eso creo que sí es reciclado de la otra figura Y ahí en el cuello como que también tiene una correa También tiene ahí algunos cuantos detalles El esculpido de la cabeza creo que se ve muy bien También está llenecito de textura También me gusta como se ven ahí los ojos Parece que la gran mayoría del molde de la figura es nueva En general yo creo que la figura sí tiene buenas proporciones Lo único sí como mencioné Los muslos se ven ahí medio raro El acabado en la bota también es bien sencillo Me hubiera gustado más detalles De repente un poco de textura Aunque de repente no se ve así en la película Entonces ahora veamos qué tal se mueve este Deadpool Ahí puede hacer el 360 Para arriba Ahí es lo máximo Para abajo Ahí muy bien El cuello creo que también se puede mover Ahí un poquito La figura tiene ahí la articulación mariposa Nos permite girar Ahí podemos hacer 90 grados Tenemos articulación en la parte superior del bíceps Doble articulación Pingles en los codos Acá las manos pueden girar Podemos hacer este movimiento Acá en el torso tenemos el lap crunch Y ahí va hacia adelante Y vamos a sacar acá las katanas Para ir hacia atrás Ahí es lo máximo creo Hay que tener mucho cuidado Para que no se doblen ahí los estuches Acá la cintura Ahí puede girar muy bien Las piernas nos van a permitir hacer el split Ahí es lo máximo que va Para las patadas Ahí muy bien Para atrás Ahí es lo máximo Tenemos articulación en el muslo Doble articulación Pingles en las rodillas No hay articulación en la bota En la canilla Y acá el pie Nos permite hacer este movimiento Y también lo podemos mover Para las zonas laterales Y este Deadpool está ahí Que casi casi llega a los 16 centímetros Le faltó también ahí un pelito Entonces ahí tenemos a Deadpool Ahora sosteniendo sus katanas Y definitivamente ahí nos podemos poner creativos Con esas poses Y ahora acá tenemos a Wolverine Sosteniendo sus pistolas Y en verdad es una lástima Que no nos mandaron las versiones color dorado Entonces de una buena vez Acá hemos traído al Deadpool Legacy Para ver esas diferencias Y por ejemplo acá en las piernas Obviamente esta figura aún tiene los pins Pero no los tiene en los brazos Y podemos ver ahí diferencias Acá vemos en esta figura Legacy Podemos ver que tiene ahí más arrugas Y el sistema ahí de las correas También es distinto Ahí de los estuches donde va la pistola La versión de Legacy Como que tiene ahí más detalles Así se ve por este lado Acá en las correas También podemos encontrar diferencias Aparte del color Aparte de ahí del símbolo del logo Definitivamente me gusta más Cómo se ve el de la nueva figura Acá en el torso Podemos encontrar diferencias En estas partes Ahí los lados del abdomen Esta de acá como que tiene ahí Algunos detalles de arrugas Mientras que esta de acá Tiene ahí el detalle de la correa Y la pintura ahí Con esa partecita en color dorada Y en los abs Podemos apreciar más detalles En la figura Legacy Si no me equivoco Y acá en el pecho También encontramos varias diferencias No solo en pintura Una vez más acá Creo que la versión Legacy Tiene ahí algunos daños de batalla Como algunos raspones Esta nueva figura Tiene acá como estos straps Estas correitas Si no me equivoco Ahí que tienen ese detalle En color dorado Esta nueva figura Tiene acá esta partecita En color negro Y ahí esas correas En el cuello También son diferentes La de la versión Legacy Es un poco más ancha Y creo que tiene más detalles También habíamos mencionado Que esta correa Es distinta Creo que la de la versión Legacy Tiene textura Hay daños de batalla Mientras que en la nueva versión No tiene nada de eso Está bien lisa Por acá atrás Ya habíamos mencionado Que los estuches de las katanas Son los mismos Pero en la espalda Si encontramos varias diferencias Ahí en el diseño En la pintura En los detalles Y las cabezas También son distintas No solo en el color Parece que la nueva figura De Deadpool Está más alargada Mientras que esta figura Está más ovalada Así se ven estas cabezas De perfil Y definitivamente Uno de los mejores accesorios De esta pieza Es esta cabeza Sin la máscara Se ve espectacular Está idéntico Al actor Hugh Jackman Por supuesto que esta figura También viene ahí Con la cabeza Con la máscara Y se ve muy bien Lo único que no me convence Mucho ahí Son esos labios Esa expresión Ahí no sé Que está pasando La figura trae Las manos Con las garras Ya puestas Y estas garras Creo que se ven bien De repente me hubiera gustado Ahí que brillen Un poco más Y parece que también Le vamos a tener Que aplicar calor Ahí para moldearlas bien Este Wolverine También nos viene Con una mano Semi abierta Una mano ahí Como para agarrar Accesorios Y esta mano ahí También puede servir Para el gesto De ven para acá Ven ven Te espero Parado y sin polo Y por último Nos viene ahí Con una mano Haciendo puños Entonces ustedes ya saben Que yo estoy acá Para darles mi opinión Sincera e imparcial Como dije en un video pasado A veces me emociono Mucho por las figuras A veces exagero Ahí para dar énfasis Pero parece que hoy Ese no es el caso Y lo que tengo que decir Sobre esta figura Es que creo que Una vez que esté posada Es cuando se va a ver Lo más cercano posible Como vimos al personaje En la película La figura cuando está posada De esta manera Cuando está parada Así Es cuando podemos notar Todas las imperfecciones Todos los problemas Que tiene Y si lamentablemente Tiene varios problemas Pero también creo que Tiene muchas cosas A su favor Para mí creo que El problema más grande Está en las proporciones Creo que el problema Empieza ahí por la pelvis Y de ahí sube Hasta el torso Con esta figura También parece que Los muslos estuvieran Muy anchos Ahí también hay algo Medio raro Pero los detalles Y la pintura Si están ahí Creo que el uniforme Se ve casi igual Como lo vimos en la película No se puede negar Que la figura Se vería mejor Ahí con un sombreado Con un wash Entonces acá Veamos a la figura De cerca Y quería mostrar Acá otro errorcito Miren todo este espacio Que dejaron acá Entre la bota Y esta parte En color negro Acá no se nota Tanto Acá se nota más También parece Que las rodillas Están como Muy abajo En la pierna Deberían estar Más o menos Acá Ese parece ser Otro error Y veamos acá Esos problemitas A los que me refiero Por ejemplo acá Miren como Sobresale Esta parte acá En la pierna Está muy ancha Definitivamente Acá el torso Está muy rectangular Acá el pecho De repente Necesitaba ser Un poquito más ancho Para que se forme Ahí la B Acá en los brazos No veo ningún problema No sé si acá No sé si acá Esta hombrera Va a molestar A la hora de mover Los brazos Ya veremos eso Cuando chequeemos Esas articulaciones Y como les dije Acá la máscara Todo eso me gusta Esto de acá Es de jebe De goma Podemos mover Así si queremos Ahí la nariz Yo creo que se ve Bien la pintura Esta parte de la cabeza Ha sido moldeada En plástico amarillo Parece que sí Todas las partes En color amarillo Han sido Moldeadas En plástico De ese color Y el problemita Más grande Para mí En ese rostro Es la expresión No sé Qué está haciendo Ahí con los labios Pero sí me gusta Ahí la pintura Lo que han hecho Ahí con la barba Los detalles Que se pueden formar Ahí de arrugas Eso se ve muy bien La expresión De la cabeza Sin la máscara Definitivamente Se ve mucho mejor Creo que mejor Lo hubiera quedado Ahí una expresión Mostrando los dientes Ahí todo molesto Y en lo positivo Toca hablar De los detalles Por ejemplo Miren acá La bota Las correas Los detalles Con textura La pintura También es decente Acá esa pintura azul La pintura negra Acá en esta partecita Como que sí Le han fallado Una vez más El traje Está llenecito De textura Y también tiene Esos diseños Ahí que han sido Esculpidos La pintura azul Acá yo creo Que se ve bien No van a faltar Ahí algunos Errorcitos El cinturón También está bien Detallado También tiene textura Me gusta ahí Cómo se ve El símbolo De los X-Men La X Y este cinturón Se puede mover No está pegado Al cuerpo Así se ve La figura Por acá atrás Con textura Ahí con algunos Detalles Que han sido Esculpidos La pintura En el torso También creo Que se ve Muy bien Miren esos detalles Ahí emplateados Esos puntitos Lamentablemente No le pusieron Esos puntitos Acá atrás Se olvidaron Y una vez más Acá esta parte En el torso Tiene todo ese Relieve Toda esa textura Me gusta mucho El trabajo En pintura Que hicieron Acá en la articulación Mariposa Y en esta parte Del brazo Y acá la guanteleta Se ve decente No tiene muchos detalles Y esta pieza De acá Yo creo Que puede salir Ahí tendríamos Que con mucho cuidado Aplicar calor Y jalar Y creo que Todas las manos Son nuevas Ahí miren Esos detalles Ahí con textura Con relieve Ahí la parte De donde salen Las garras Todo eso se ve Muy bien Y parece ser Que todo eso Ha sido nuevo Para esta figura Y acá en esta parte Parece que se olvidaron De pintarle color amarillo Como pueden apreciar Ahí la articulación En los codos Espingles Acá la pieza En la hombrera Tiene un acabado Decente Parece que ha sido Moldeado En plástico azul Y le han pintado Ahí esa parte En color amarillo Ahí el cuello También tiene algunos detalles Y la pintura azul En esta parte Yo creo que si se ve muy bien Entonces ahora veamos Esas articulaciones Acá la cabeza Puede girar completamente Para arriba Ahí es lo máximo Para abajo Ahí es lo máximo Esta figura Tiene ahí El double ball joint Para algunos De repente Eso va a ser un problema Como pueden ver Ahí la figura Tiene la articulación Mariposa Y nos permite Ahí una rotación Completa Y para hacer Este movimiento Yo creo que ahí Es lo máximo De repente Hay que aplicarlo Un poquito de calor A ver si movemos De esta manera Ahí si funciona Ahí los 90 grados Tenemos articulación En la parte superior Del bíceps Doble articulación Pingles En los codos Y acá las manos Pueden girar Podemos hacer Podemos hacer este movimiento Acá en el torso Tenemos el lap crunch Y ahí es lo máximo Y ahí es lo máximo Que da Para atrás Ahí es lo máximo Y no sé si de repente Acá lo hubiera quedado mejor Esa articulación Con el corte En el diafragma Ahí para que pueda Hacer mejores poses La cintura Ahí puede girar Las piernas Ahí nos permiten Hacer el split Acá para adelante Para las patadas Se ve muy bien Para atrás Ahí es lo máximo Tenemos articulación En el muslo Doble articulación Pingles En las rodillas Lamentablemente No podemos mover Acá la bota La canilla Y con el pie Acá podemos hacer Este movimiento Lo podemos mover Ahí a las zonas laterales Y este Wolverine También está midiendo Ahí sus 16 centímetros Y un poquito más Y si incluimos Ahí las orejas Estaría midiendo Ahí casi 17 centímetros Entonces ahí Le hemos puesto Al gran Wolverine Sus otras manos Y su otra cabeza Y sí Con esta cabeza La figura Se convierte En otra cosa Hasta se puede decir Que esta cabeza Es lo que salva Esta figura Y como dije Al comienzo del video Una vez posada La figura Ya puede esconder Todas esas imperfecciones Y se puede ver Aún mejor Dependiendo del ángulo Dependiendo de la perspectiva La tecnología Que está usando Hasbro Marvel Legends Es de lo mejor Entonces como mencioné Yo creo que todo Va a depender De cómo poses A esta figura Esas articulaciones Se prestan ahí Para diferentes poses Dinámicas Como dije Este Wolverine Tiene muchas cosas A su favor Y varias otras En contra Empezando ahí Por esas proporciones Por el torso Pero igual Creo que Te lo recomendaría Obviamente Si prefieres Esperar a otras marcas Estás en todo Tu derecho Pero si ya Estás coleccionando Marvel Legends Yo creo que Si le daría Un chance Igual yo creo Que esta figura Se ha vendido Como pan caliente En muchos lugares Está completamente Sold out Muchos coleccionistas Que ya la tienen Ya la han costumizado Ya la han pintado Ya la han aplicado Ese wash Yo no creo Que me atreva A hacer eso Especialmente Porque no sé Si tendría El tiempo Para hacerlo Lo que si compré Por Aliexpress Son los brazos Ahí sin las mangas Esperemos que estén Llegando pronto Y algo que me olvidé De mencionar Porque creo que Era obvio Es que el molde El cuerpo De esta figura Es totalmente nuevo Por eso Los vamos a comparar Con estas otras Versiones de Wolverine Que creo que Lo único que comparten Son ahí los colores Más o menos Ahí los tonos De azul y amarillo Y estas figuras Por supuesto Que también son De Marvel Legends Los tres Tienen diseños Muy interesantes Creo que tienen Sus cosas buenas Sus cosas malas Entonces acá Tenemos este nuevo Wolverine Con la cabeza Sin la máscara Y lo tenemos Al lado de mis otras Versiones de Logan A la mano derecha Lo tenemos al lado De la versión De la película Wolverine Origins Y a la mano izquierda Lo tenemos al lado De la versión Legacy Figura que salió Hace poco Y como pueden apreciar Las tres figuras Tienen cuerpos diferentes Son moldes diferentes Las tres cabezas También son totalmente Distintas Y el de esta nueva figura Es la mejor Entonces ahora acá Tenemos estas dos figuras Juntas Como los vimos En una de mis películas Favoritas De este año Y como mencioné Parece que el Deadpool Necesitaba estar Un poquitito más alto Los dos actores Miden más o menos Ahí un metro ochenta y ocho Y con estas figuras Ahí nos podemos divertir Tratando de recrear Algunas de las escenas Algunas de las poses Entonces ahora acá Tenemos estas dos figuras Juntas Las nuevas versiones Del Wolverine De Hugh Jackman Las dos tienen sus cosas buenas Y sus cosas malas Definitivamente creo que la versión Con el traje de Wolverine Tiene el mejor esculpido de rostro Se parece más al actor Y como dije temprano en el video Si solo vas a escoger una Definitivamente te tienes que llevar A esta versión Entonces acá le hemos puesto A este Wolverine La cabeza de Logan Que viene con Headpull Y está como muy suelta Parece que tampoco No está a proporción Como que dependiendo Del ángulo Puede que funcione Ahí más o menos Pero si va a quedar Ahí muy suelta Y acá Le hemos puesto La cabeza del Wolverine A este Logan Y tampoco como que no funciona Ahí completamente Se queda sin cuello Pero como siempre digo Ahí usando la perspectiva Usando diferentes ángulos Puede que funcione Entonces ahora acá le hemos puesto Esta cabeza del Wolverine Legacy De ese Logan Y también como que Queda un poquito Suelto ahí No sé si la cabeza Parece estar muy chica Pero igual Dependiendo del ángulo De la perspectiva Esto puede funcionar Y definitivamente Que me gusta esa expresión Y que tal se ve esto Ahí con la cabeza Del Astonishing Y esto como que puede funcionar Esto si me gusta ahí Especialmente ahí Esa expresión Ese esculpido también Se ve increíble Y esto de acá Si me gusta La cabeza sin la máscara Del Astonishing X-Men Esto si parece que está Proporción Esto si se ve Muy bien Y por último Lo quería probar Con esta otra cabeza Que tengo de Wolverine Y esto de acá Si se ve bien raro Se ve gracioso Definitivamente No funciona Y esta comparación Va a tener que esperar Porque creo que se merece Su propio video Entonces acá tenemos Estas nuevas figuras De Marvel Legends De Logan, Deadpool y Wolverine Y a pesar de todos Sus problemas Yo estoy contento Con las figuras Creo que cuando las comencé A posar ahí De diferentes maneras Me comenzaron a gustar Aún más Y parece que me olvidé De todos sus problemas Y sí Los problemas están ahí Los tienen Para muchos Esa va a ser razón suficiente Para no comprar Estas figuras Para no tratar De conseguirlas Y esperar por otras marcas Entonces A pesar de sus problemas Yo creo que valen la pena Y te las recomendaría Especialmente Si ya coleccionas Marvel Legends Si eres fan De los personajes Y por supuesto Si eres fan De la película Igual como mencioné Estas figuras Se han vendido Como pan caliente Ya debes estar Esperando las tuyas Ya las debes Haber preordenado Y espero que cuando te lleguen Puedes disfrutar Ahí posándolas Y te olvides De los problemas Que tienen Entonces bueno No se olviden De suscribirse De comentar De darle like Acuérdense Estos son los juguetes De Marty Yo soy Diego No soy Marty Hasta la próxima